¡Mira el mágico! ¡Golazo! ¡Mira el mágico! ¡Mira el mágico! ¡Mira el mágico! ¡Mira el mágico! Y hay eso que se lleva la madura cuando vacío ¿Vale para acá? Voy a verlo acá Voy a verlo acá Muchas gracias Muchas gracias Gracias Ahí está Ahí está Ahí está creek ¡Villega! 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 ¡Ulo, lo, tres! ¡Actuación a perder el gol! ¡Uli, uli! ¡Uli, uli! ¡Uli, uli! ¡Uli, uli! ¡Uli, San Felipe! ¡Suscríbete! 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 Félix Cortés solo que está indicado Dorito Basante Este otro es un vencido bueno De no ser alternativa de la división en el área Félix Cortés y su primer gol en la transición 3 a 3 No bajó los brazos San Felipe hasta el último existiendo Villegas se suma, ataca con volumen 6 y 7 jugadores en el área de la pichea No pueden sacarla de esa zona de peligro Hay un rebote Después el remate de Pío Que la vuelve a meter al centro y posiciona Sí señores, final del partido Miren el mágico ¡Golazo! 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 ¡Golazo!